Enseñaba inglés en un instituto y Bukele la enviará a dar clases al penal, esta sería Jansi Estrada, alias la teacher, quien aprovechó que sabía hablar inglés y ha pasado varios años dictando clases en un instituto, ya que el gobierno anterior le habría dado una nueva identidad y han borrado del sistema sus faltas, debido a esto el instituto no se dio cuenta que habría pertenecido a la pandilla, alias la teacher, era la profesora más destacada y la iban a enviar a Estados Unidos para que represente al instituto en un evento, pero según fuentes policiales era quien daba información sobre los dueños del instituto, ya que le estaban pagando dinero a la pandilla, la policía envió la foto de esta mujer a varios noticieros y estarían dando una recompensa a quien de información y un profesor llamó a la policía, quienes llegaron de inmediato y encontraron a esta mujer dictando clases, al solicitarle su identidad, entregó una que era de otra persona, pero sus huellas dactilares, revelaron quien era y al revisarla vieron que escondía los tatuajes debajo de su vestido, ahora será llevada a la fiscalía, que opinas tu que será enviada a dictar clases por 47 años, pero esta vez a un penal.